Aumenta la compra de pescado por el inicio de la temporada de cuaresma. Grace Rodrigo se encuentra en la plaza de mercado y nos cuenta cómo están los precios. Grace. Hola, ¿qué tal? Juan Diego Televidentes, buen día. Pues hace un momento les he mostrado, como lo pueden observar, que a pesar de la sequía que se ha registrado últimamente en el departamento, hay abundancia de pescado. Lo que nos han dicho los comerciantes es que los precios se mantienen estables, a excepción del bocachico que aumentó su precio en un 20% alrededor. Me acompaña en estos momentos John Gutiérrez, él es el presidente de CODIPEZ, la cooperativa de distribuidores de pescados y maricios aquí en Barranquilla. John, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cómo están los precios? ¿Qué es lo que pueden encontrar acá los consumidores? Bueno, muy buenos días, ¿no? Aquí hay todas las variedades de especies de pescado. A pesar de la sequía, no nos ha afectado porque gracias a Dios el gobierno lo ha apuntado al tema de los cultivos, que eso ha sido muy relevante. Y hay una tranquilidad, no tanto para nosotros, sino para la comunidad, que puede encontrar, como tú lo puedes apreciar, hay bocachico, mojarra lora, mojarra roja, bagre, lebranche. Por ejemplo, ¿el precio del bocachico en cuánto está? Bueno, el bocachico subió, como decías tú, un 20%, el bocachico estaba a 10.000 el kilo, lo puedes encontrar a 12.000 el kilo. ¿Cuáles son las otras especies que más llevan los consumidores para esta temporada? Bueno, el plato que se convierte en un plato familiar es la mojarra lora, la mojarra lora y la mojarra roja porque no tienen espina, entonces eso se convierte en un plato familiar para que los niños no tengan ningún conveniente. ¿Y ese en cuánto precio lo pueden encontrar acá? Barato, está a 3.250 la libra la mojarra lora y la mojarra roja está a 6.000 la libra. Muchísimas gracias, John. Pues hay que destacar sobre todo que las autoridades van a estar acá, lo que es la UNAP, la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Barranquilla, pues garantizando toda la seguridad y sobre todo estos puestos se encuentran en óptimas condiciones para su consumo, todo lo que tiene que ver con esto de las refrigeraciones.